Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. En el recinto de la honorable asamblea del departamento se cumplió un intenso debate relacionado con una propuesta del diputado Jorge Rosalozano, quien busca claridad sobre los fundamentos de la prestación de los servicios públicos por parte de la empresa Proactiva. ¿Cuál es la expectativa o cuál fue la expectativa suya, señor diputado, frente a este debate a la empresa Proactiva? Bueno, sí, efectivamente se da cumplimiento a esa proposición. Vemos que Proactiva es una empresa que dentro de lo que ellos señalan, dentro del contrato que la regula, ellos han venido cumpliendo sus metas, pero hay que hacer una claridad y creo que nosotros aquí como con 27 kilómetros cuadrados, realmente las expectativas no son satisfechas para todos los usuarios. Tenemos una cantidad de sectores que no tienen cobertura ni de acueducto ni alcantarillado, tenemos barrios que han sido legalizados y que hasta el día de hoy no sabemos ni para cuándo está proyectado que pueden contar con estos servicios. Tenemos otros barrios como es el caso del barrio El Valle Etapa 2, los cuales le llegan los recibos de agua potable de Proactiva, pero ni siquiera tienen las redes. Entonces son cosas que a uno como diputado elegido por una comunidad llama la atención y lo que ha manifestado Proactiva es que ellos están en esos procedimientos y que están mirando y van a verificar con exactitud cuáles son estos sectores. Hay muchas quejas de la comunidad porque nunca han sido conectados, pero las facturas sí están llegando. Entonces se cita precisamente con ese objetivo. Proactiva ha dado la claridad a través de su contrato de que tienen una cobertura de acueducto del 61%, de alcantarillado del 42%, pero cuando uno comienza y hace unas matrices comparativas con islas de Centroamérica, con otras ciudades de nuestro país, como es el caso de Cartagena, el caso de Cartagena, acueducto 99%, alcantarillado 92%, Barranquilla 98% en acueducto y alcantarillado 96%. Estamos hablando de unos datos suministrados del año 2007. Entonces realmente vemos con preocupación que Proactiva realmente hasta el día de hoy. Ellos están marcados en su contrato, pero lastimasamente no hubo una buena planificación con anterioridad antes de entregar estos bienes que eran del departamento a una entidad como es Proactiva. Vemos los malos olores que se quejan la comunidad de los sectores de café, café y toda su área hotelera. Vemos los malos olores que se presentan también en el sector de Saribay. Entonces realmente lo que ha quedado desbozado en este día de hoy es que Proactiva está cumpliendo sus metas pactadas en un contrato que se le dio en el 2005 y que ellos, como todas las concesiones de San Andrés, se limitan solo a lo que dice el contrato. Yo creo que llegó la oportunidad, llegó la hora de que nosotros revaluemos ese contrato y hagamos una buena planificación, ya que ella manifestaba de que ni siquiera el servicio de acueductos y alcantarillado de San Andrés fue diseñado para ello. Directamente cuando caen los torrenciales aguaceros se mezcla el agua lluvia con las aguas residuales y esto lo que hace es que colapse directamente y por eso salen a flote todos estos malos olores. Creo que el objetivo de este debate, Félix, es tratar de conseguir un acuerdo entre Coralina, el gobierno departamental Proactiva y la Superintendencia de Servicios Públicos, quien es la cargada de vigilar a todas estas empresas, de que el gobierno nacional invierta, haga unos mayores esfuerzos para ampliar la cobertura, modificar el contrato, porque ese contrato yo desde mi punto de vista debe ser modificado porque solamente las partes que están contempladas dentro del contrato son las partes que equivalen a NOREN, que es conocida como el sector hotelero, el sector de San Luis, el barrio de Saribey y la parte que tiene que ver directamente con los almendros. Entonces hay que mirar y modificar ese contrato. Eso es el llamado que yo hago porque es una falta de respeto con nuestros ciudadanos, que siendo una isla de 27 kilómetros cuadrados y no podamos contar con las necesidades básicas que es un acueducto y alcantarillado. Pues ese es el pronunciamiento que sobre este debate hizo en la mañana el diputado Orly Rosso Lozano, quien ha sido muy preocupado por la situación de cobertura de los servicios públicos domiciliarios para la población de San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Pausa comercial y más información aquí en Noticias Hoy. Continuando con toda la información que se desprende del debate cumplido en la mañana hoy en la Honorable Asamblea del Departamento, consultamos con la gerente de la empresa Proactiva Aguas del Archipiérago. Pues las conclusiones que se desprenden de este debate. Bueno, este debate Proactiva ha hecho una presentación formal a la Honorable Asamblea Departamental de lo que es el contrato de operación, ya que hay algunas exigencias o algunos requerimientos que se esperan pueda cumplir la empresa, pero que están por fuera del marco del contrato de operación. Me parece muy interesante el planteamiento a algunos de los diputados que este es un momento en el que se debe hacer una reevaluación de la estructuración del contrato de operación, ya que de pronto en el año 2013 serán las necesidades de la isla, pero hoy ya 2012 son otras las necesidades y es necesario que conjuntamente gobierno departamental y las entidades competentes hagan una verdadera análisis de lo que debe ser la prestación de los servicios de acudito alcantarillado en la isla. Doctor Arlington Lee Howard Herrera, presidente de la UMA Departamental, se cumple un debate de control político de la empresa Proactiva, su balance de esta jornada de más de ocho horas. Pienso que ha sido positivo porque en presencia del delegado del superintendente se han expuesto las diferentes problemáticas, aquí estuvo la población, las autoridades, demás personas que estuvieron haciendo una radiografía, los desbordes de aguas que ocurren en el comercio, la falta de agua potable en cada uno de los barrios y demás situaciones que también la señora gerente de Proactiva ha sabido explicar y solicitar que tengamos paciencia frente al tema porque se tienen las proyecciones, se está corriendo con el asunto, pero además de eso, que observemos que la misma ciudadanía a veces por malas prácticas entonces se generan obstrucciones y demás al alcantarillado. Nosotros tenemos claro que la empresa tiene que brindar un servicio de calidad a cada uno de los ciudadanos de esta isla y una de las falencias también que encontramos es en la oficina de atención al cliente. Mucha gente que participó en el debate manifestó su incomodidad frente a llegar cada vez a la oficina y no ser atendidos, no ser escuchados, darles vuelta, decirles situaciones que no son ciertas, etcétera. Nosotros le hemos solicitado entonces a la gerente que tome cartas en el asunto de cada una de estas situaciones que aquí se han manifestado. Ella tiene disposición, disponibilidad de atender ella misma las situaciones y está solicitando asimismo a la asamblea departamental que entre a poner en práctica esa comisión accidental para trabajar de la mano con la empresa. La empresa está buscando, de acuerdo a sus afirmaciones, dar un servicio de calidad. Se espera entonces que se cumpla y nosotros vamos a estar ahí como representantes de nuestras comunidades, encima de ellos, buscando la mejor calidad para la prestación del servicio de agua y alcantarillado en esta isla. Doctor Alitón, se abre una posibilidad por parte de diputados que plantean que es necesario hacer una revisión al contrato suscrito con la empresa proactiva. ¿Usted qué piensa? Esos son en este momento ángulos jurídicos que tanto la administración departamental como la superintendencia como la misma proactiva tendrán que entrar a observar. Nosotros en este momento no contamos con asesores jurídicos que pudiéramos ser parte también de esa revisión. Por ende, lo que vamos a hacer es en marzo cuando se empiece a revisar cada uno de las diferentes áreas y unidades ejecutoras de la administración departamental observar cómo van calando los compromisos que aquí fueron adquiridos en materia de saneamiento básico y en materia de mejoramiento de la infraestructura pública. Se desprende del debate cumplido la mañana de hoy en la Asamblea del Departamento una determinación bastante puntual y drástica que estará implementando la empresa proactiva con usuarios que no se ajustan a los parámetros de desarrollo empresarial. Por ejemplo, hoteles que no han sido todavía, no han construido trampas de arena y de grasa que están perjudicando a toda la sociedad. ¿Se le va a suspender la cometida? Sí, señor. Ya tenemos unos hoteles que ya hemos iniciado el proceso. Hay unos que se les ha ido venciendo el plazo esta semana y he llegado a hacer la revisión y no están cumpliendo. Se procederá a la suspensión porque creo que ya el sistema ha llegado a un punto que toca tomar estas medidas. ¿Es algo como planteaba en la Asamblea de usted esta mañana de hacerlos cumplir para que la empresa le pueda cumplir a San Andrés? Exactamente. Para que la empresa pueda cumplir a cabalidad con la prestación del servicio requiere que los usuarios cumplan con las obligaciones que tienen con respecto a sus instalaciones internas y su acometida. ¿Cuántos establecimientos hoteleros están en esta situación? Estamos hablando de cerca de unos 35 establecimientos ya detectados que están así. Deben haber más, pero todavía no hemos terminado con las verificaciones. Es decir que la situación de rebosamiento que se presenta en temporadas altas podría tener esta problemática como origen y es la culpable pronto de inversiones extra que debe incurrir la empresa. Más que en inversiones extras en mantenimientos y recursos en personal extras, ya que tenemos que estar sacando constantemente las grasas y las arenas de la red que generan los taponamientos. Pues es una determinación que se conoce de último momento de viva voz de la gerente de la empresa proactiva y que obliga a los empresarios a ajustarse a parámetros de cumplimiento que permitan una mejor prestación del servicio. Continuando con las informaciones que se desprenden de un debate de control político desarrollado en la Duma Departamental, le preguntamos al Zara Anticorrupción cuál es su conclusión luego de haber cumplido este debate en la Duma Departamental. Decepcionante la conclusión porque las expectativas no se cumplen, proactiva insiste que ya se sujeta un contrato de operación que no le permite ir más allá de lo que está establecido. Entonces las personas, el rebosamiento de aguas servidas, la falta de agua en diferentes sectores, la comunidad de La Loma que dice que no tiene acceso al agua, la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, que es una obligación esencial por parte del Estado donde están. Ningún contrato puede estar por encima de la ley, ni encima de los derechos de los usuarios, ni por encima de los deberes del Estado. Entonces la solución es que el Estado nos preste los servicios directamente, así el Estado no tiene ninguna limitante, el Estado puede invertir toda la cantidad de recursos que quiera porque el Estado está en la obligación de resolver esos problemas. Entonces, la solución que propongo es que la empresa proactiva desaparezca y los servicios públicos los preste directamente al Estado. Bueno, el grueso de los asambleístas escucharon este planteamiento. ¿Encontró eco por parte de algunos miembros de la Duma sobre esta proposición? Pues ellos manifestaron que están un poco cansados de hacerle muchos debates a esta grave problemática y no encuentran ninguna solución. Entonces les digo ya sobre todo una determinación. Que el Estado sea quien asuma la prestación directa porque eso siempre se ha dicho. Este es una región sumamente pequeña que requiere muchísimas inversiones por el Estado de la infraestructura y proactiva. No se dio cuenta en el 2005 cuando tomaron la arbitraría de administrar esto sin siquiera conocer a San Andrés. Aquí tenemos los resultados siempre. Que Bogotá, el gobierno central decida por San Andrés sin siquiera consultarle y las repercusiones tenemos que pagar a nosotros. Entonces los usuarios tenemos que pagar un servicio por un agua que no se está recibiendo y un servicio alcantarillado por las pozas que se están rebosando y la misma infraestructura se rebosa constantemente. Entonces no hay solución a la vista porque hay un contrato que no le permite a la empresa proactiva y lo más doloroso es que la gerente dice que ya tiene límites de que la comunidad le esté echando la culpa proactiva. Y yo me pregunto ¿y cuándo, hasta dónde llegarán los límites de la comunidad cuando paga y paga se le inyecta plata a la infraestructura y no se vislumbra ninguna solución por ningún lado? Usted acaba de plantear en este debate, doctor Pájaro Valseguro, que hay como cinco empresas que controlan la efectividad de la empresa. Sí señor, cinco entidades, tres de control y dos prestadores. ¿Y la solución dónde están? Me parece que hay mucho más cacique, mucho cacique para pocos indios. Entonces yo creo que la prestación la presta directamente al Estado, o sea la gobernación departamental como estaba antes, como era antes y que todavía se puede por la ley, y la vigilancia de la superintendencia de servicios públicos, nos ahorramos una cantidad de plata. Pues aquí lo más importante es que la Asamblea del Departamento ha prometido reactivar un comité que existe desde 2008 para hacer un seguimiento, una evaluación a la efectividad del contrato que dio vida a la empresa proactiva. Arcoíris, regalos de bendición. Con las últimas novedades en Biblias y libros que irradian luz y cambian vidas. Tarjetas para toda ocasión, bolsas para regalo, tablas y chocolates con mensajes, cojines, agendas, lapiceros, manillas, llaveros, álbumes. Los esperamos en la avenida 20 de julio, 1 a 48. Ahora en Samsung Center y Sony Center, equipos de sonido, último modelo Samsung, con mil vatios de potencia, USB, MP3, CD y radio, con entrada para iPhone, por sólo 264.900 pesos. Sí, 264.900 pesos, hasta agotar inventario. Samsung Center y Sony Center, distribuidores exclusivos de Samsung, con garantía real de un año. Tenemos promociones de televisores LED, Smart TV y LCD, desde 439.000 pesos, equipos de sonido Sony, Samsung y Panasonic, BlackBerry, iPhone 4S, con bandas abiertas, cámaras digitales, radio para carros Kenwood, Pioneer, Sony y JVC. Y todo con la garantía y calidad que usted se merece. Samsung Center y Sony Center, estamos ubicados en la Avenida Costa Rica, número 246. Se cumplió un importante debate en la Asamblea, el Departamento a instancia del Diputado Jorge Méndez Hernández, quien continúa con la preocupación de la afectación y el avance que tiene la Playa de la Cochinilla, evento al que asistió la directora del Instituto Nacional Agropecuario ICA. Señor diputado, ¿cuál es el balance que podríamos entregarle a la sociedad sana relacionada con este debate? Bueno, realmente es preocupante el balance que se puede entregar, ya que no se han visto o no se pueden esperar en este momento una solución definitiva, o en el mediano o corto plazo, ante esta plaga de la cochinilla. Cuestionamos duramente al ICA frente a la permisividad, al ingreso de esta plaga aquí a este territorio, que es una plaga que es un agente externo. También hemos cuestionado los múltiples estudios, o la demora, la dilatación en los estudios que se vienen realizando. Los técnicos, los encargados, tanto la Universidad Nacional, como Coralina, como la Secretaría de Agricultura, han planteado que son estudios lentos, pero lo triste es que a este momento no le podemos dar una respuesta concreta a los agricultores, ni a la comunidad de la isla en general. Hay dos tipos de cochinillas que han estado acabando, arrasando con la vegetación, y en este momento no se ve una solución en el mediano o corto plazo. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué respuesta entregó la directora del ICA, teniendo en cuenta que es el organismo que debió precisamente frenar el ingreso a esta plaga? Es que comenzamos porque el ICA no está haciendo un control en todos los puertos o sitios donde puede ingresar algún tipo de agente externo. En eso se han comprometido, en que van a mejorar, van a reforzar las medidas para evitar, por ejemplo, en el muelle del COBE, en el muelle de... en el terminal aéreo, en la parte que corresponde a la fuerza aérea, donde de alguna manera puede, en algún momento, estar ingresando algún agente externo, pero en este momento no lo están haciendo. Ellos, con sus explicaciones, reconocen que es muy débil la gestión que hacen ellos en materia de control ante las amenazas como este tipo, una plaga, una aftosa, cualquier tipo de esto de enfermedades que pueden contaminar el medio ambiente de las islas. ¿Usted considera que en este momento los agricultores, la sociedad en general de San Andrés, está expensas a seguir siendo afectada por esta plaga sin poder hacer mayor cosa? Sí, eso fue lo que en este momento podemos concluir. En este momento se continúan los estudios, se han hecho algunas pruebas, algunos muestreos, pero no hay ninguna respuesta concreta frente a eso. Se está hablando de una posible solución con una avispa, una abeja a la cochinilla rosada, pero realmente contra la otra no, y eso son dentro de un largo plazo. Hubo agricultores que manifestaron aquí su preocupación, su gran descontento frente a esta situación, y que debemos solamente ser testigos silenciosos de cómo esta plaga acaba con nuestra vegetación. Creo que es lamentable el parte que podemos dar en el día de hoy a la comunidad de las islas frente a este tema. Esperamos que para el próximo año que se vuelva a convocar a este debate, ya hayan dado algún tipo de resultados positivos los estudios que están haciendo, pero creo que en síntesis no hay una respuesta positiva, como reitero, en el mediano o corto plazo. Pues así las cosas, la gente tendrá que ver cómo con las palmeras se presenta un fenómeno igual que con los cultivos de mango. Van desapareciendo de la despensa de las poblaciones de San Andrés, sencillamente porque la cochinilla, que está sin control, está arrasando con absolutamente todo. Arcoiris, regalos de bendición, con las últimas novedades en Biblias, y libros que irradian luz y cambian vidas, tarjetas para toda ocasión, bolsas para regalo, tablas y chocolates con mensajes, cojines, agendas, lapiceros, manillas, llaveros, álbumes, los esperamos en la avenida 20 de julio, 1 a 48. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Samsung Center y Sony Center, distribuidores exclusivos de Samsung, con garantía real de un año. Tenemos promociones de televisores LED, Smart TV y LCD, desde 439 mil pesos, equipos de sonido Sony, Samsung y Panasonic, BlackBerry, iPhone 4S, con bandas abiertas, cámaras digitales, radio para carros Kenwood, Pioneer, Sony y JBC, y todo con la garantía y calidad que usted se merece. Samsung Center y Sony Center, estamos ubicados en la avenida Costa Rica, número 246. Almacén Los Dos, tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros. Los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de Alberto Beo 5. Almacén Los Dos, está ubicado en la avenida La Jairo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!